Te vuelvo nervioso cuando me dices una ¿Qué es Alba? Alba, si te locheas, te mando nada Te mando un nut No tomaste Vamos Alba, un nut Vamos, Mammoth, pásamelo Mammoth Pásamelo Mammoth Voy Quiero que sepas que ella lo hizo nada mas para verme desnudo Si vale, tu no viste como se activo cuando lo dijiste